Buenas tardes a todos y les agradecemos especialmente su presencia en un día como... Arriba hace mucho calor, me dicen la gente, entonces como hoy estamos menos, igual podéis bajar, es una sugerencia, porque si no lo voy a decir que hace mucho calor. Bueno, seguimos con la segunda conferencia de este ciclo dedicado a la música en el mundo antiguo y hoy nos visita Raquel Castelo Ruano con una conferencia, lo veis ahí el título, que suene la música, instrumentos y vida musical en la cultura ibérica. Raquel Castelo es profesora titular en la Universidad de Arqueología, en la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora por la misma universidad con una tesis que se tituló Arquitectura Ibérica, elementos y técnicas, monumentos funerarios y culturales del sureste peninsular. Es decir, como veréis nos toca muy de cerca y entonces es muy buena conocera de nuestra zona, porque además ella es hija de otra arqueóloga muy conocida, Encarnación Ruano, que se dedicó también al mundo ibérico e hizo una tesis en la que habla de toda la escultura ibérica y otro de los astros, como todos sabemos, pues es un yacimiento importante para estudiar la escultura humana, que es el tema de su tesis. Pero bueno, además de eso, Raquel es titulada en Museología por la Universidad Cumbrotense de Madrid y diplomada en Valés Clásico por el Real Conservatorio de Danza y Arte Dramático de Madrid. Como veis tiene una formación muy... bueno y pacífica, muy amplia, muy variada. Humanística. Sí, sí, con lo cual es fácil entender que tiene muchas líneas de investigación, muchos intereses y, por supuesto, pues trabajos y estudios y artículos y participaciones en congresos, pues de todos los temas variados. El mundo ibérico, por supuesto, pero también el mundo romano, porque en la actualidad básicamente su investigación o el grueso su investigación tiene que ver con un proyecto que está... cuyo foco de interés es la Villa Romana del Saucedo, que está en Talavera de la Nueva, muy cerca de Talavera de la Reina. Es una villa romana muy importante que se inicia con el siglo I, tiene un momento de auge en época tardorromana, con un espacio de gran lujo, de gran riqueza, muy similar a la Villa de Balazote nuestra, seguramente más rica. Además es una villa que tiene una perduración en época tardorromana, se convierte en iglesia, bueno, y hasta el siglo VIII, es decir, muy interesante para la arqueología y también en este proyecto del Saucedo, pues tienen numerosas publicaciones y en estos momentos además en Talavera de la Reina hay una exposición dedicada al territorio de Carasaróbriga, de la antigua ciudad de Talavera, donde pueden observar algunas de las piezas de la Villa del Saucedo y además me consta que Raquel ha colaborado con la Junta de Comunidades, con los organizadores de la exposición y bueno, yo les invito a todos a visitar esa exposición que está hasta julio en el Museo Ruy de Luna de Talavera de la Reina. Pero además de eso, Raquel Castelo ha escrito artículos que tienen que ver con esta temática de hoy, como instrumentos musicales egipcios o otro titulado aproximación a la danza en la antigüedad hispana, aproximación a la música y la danza en los textos bíblicos o la música o varios artículos dedicados a la música antigua sobre instrumentos musicales, muchos de ellos publicados en el boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología, de la cual es tesorera, que es una asociación veterana, más de 53 años, creo que tiene ya, o sea que más veterana que nosotros, a eso aspiramos a llegar a los años de la Asociación de Amigos de la Arqueología y que estuvo también fundada, aparte de por los padres de Raquel, pues por Emeterio Cuadrado, que muchos de ustedes también conocen su figura porque fue quien excavó en el Cigarralerjo, nosotros tuvimos una exposición hace unos años sobre su figura y sobre sus excavaciones, es decir, que por muchas razones Raquel está muy vinculada al sureste, a nuestra tierra y bueno, simplemente es un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tan ventosa y tan dura y por cierto, les agradezco a todos haber venido hoy porque venir hoy al museo es muy agradecer con el día que está haciendo y la tarde que se queda, así que sin más, les dejo conmigo. Bueno, pues yo voy a empezar exactamente igual que ha terminado Blanca y es agradeciéndole su presencia en esta tarde de hoy. Bueno, también quisiera agradecer a la profesora Isabel Rodríguez que fue quien me invitó a formar parte de este interesantísimo ciclo de conferencias dedicado a la música en la antigüedad, un tema que como bien ha explicado Blanca le tengo un especial cariño porque con él inicié mis primeras investigaciones en el mundo ibérico y también en el mundo de la arqueología y también como ella ha señalado, ahora mi investigación sobre todo está centrada en las vilas romanas, concretamente en la villa del Saucedo que acaba, bueno, hace muy pocos días el gobierno de Castilla-La Mancha pues ha dado una ayuda de 250.000 euros para poderla restaurar y también ponerla en valor. Y también quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo que me haya acogido en su sede un museo que le tengo un especial cariño porque durante bastantes jornadas y días y horas estuve aquí haciendo una revisión de toda la escultura y de las piezas, sobre todo las piezas arquitectónicas que formaban parte de los monumentos funerarios. Entonces, recuerdo con el cariño que me acogió Rubí y la libertad que me dio para poder estar en los almacenes recopilando este material. Bueno, sin más, en la presente conferencia que, como ven, he titulado que suene la música, instrumentos y vida musical en la cultura ibérica, lo que vamos a poder observar es el rico legado musical de las sociedades protohistóricas. En mi caso, en este caso, me voy a centrar en los pueblos ibéricos que se encontraban asentados a lo largo de la cuenca mediterránea y también en el interior peninsular. Para presentar los diferentes instrumentos musicales, voy a basarme en el sistema de clasificación de Sack y Horst-Bostel. Ellos lo que hacen es identificar los distintos tipos de instrumentos en función de cómo se produce su vibración sonora. En este primer momento, yo voy a empezar por los instrumentos de viento, los denominados aerófonos y, sobre todo, me voy a centrar en el aulós y diaulós, que es lo que va a ocupar el grueso de la conferencia, aunque voy a hacer referencia a otros instrumentos musicales, lógicamente. En primer lugar, decir que el aulós o diaulós, si es un doble, como su nombre indica, tiene un registro agudo. El origen lo podemos remontar al segundo milenio antes de Cristo y va a estar presente en Egipto. Les he traído una imagen de una pintura mural de una tumba de la dinastía XVIII, que está fechada entre el 1575 y 1295, donde vemos a una mujer que está tocando este instrumento musical. Y va a estar también presente en Mesopotamia y en las Islas Cícladas. Como muestra de su presencia en las Islas Cícladas, en la imagen que les he puesto, es una escultura realizada en mármol, que está fechada entre el 2800 y 2300 a.C. Dejando a un lado su filiación mitológica, que es atribuida a la diosa Atenea, que creo que hizo referencia a ello Isabel Rodríguez el otro día, esta diosa lo que hace es que, mientras que está tocando el instrumento musical, ve su rostro reflejado en un río y se asusta porque se le deforman los carrillos, tal y como estamos viendo en estas dos imágenes de cerámica ática de figuras rojas, y la arroja al suelo, la tira al suelo, y es recogida por el sátiro Marsias. Bueno, pues dejando a lado, como decía, esa filiación mítica, a la que no voy a entrar en más detalle, parece ser que este instrumento musical llegaría a Grecia, a través de Asia Menor, pero no se sabe bien porque hay algunos investigadores que lo hacen proceder, como tengo hoy recogido, de Lidia, y otros investigadores lo hacen proceder de Frigia. Ahora, ¿qué elementos son los que componen el aulós o diaulós? Bueno, pues está compuesto, como ustedes están viendo en esta imagen, por una lengüeta que recibe el nombre de glotai, y luego esa lengüeta puede ser doble. Si es doble, sería de tipo oboe, y estaría formada, por lo tanto, por dos láminas que, cuando se soplan, se entrechocan y producen la vibración y el sonido, o de tipo simple, o una lengüeta simple, que sería de tipo clarinete. En este caso, es una sola lámina de caña la que cierra la vía de aire. Es bastante habitual traducir este instrumento musical de aulós y diaulós como flauta o doble flauta, pero no sería tal instrumento, sino tipo clarinete o tipo oboe. A continuación, estaría integrado por una boquilla que recibe el nombre de zeuros y un ensanchamiento que se denominaría como olmoi. Y a continuación, ya tendríamos el tubo en donde estaban practicados los orificios, en número de cinco, habitualmente, que reciben el nombre de tripemata. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es ¿desde cuándo estaría documentada la presencia del aulós y diaulós en la península ibérica? Bueno, pues estaría documentado a partir del segundo cuarto del siglo V y representado en la cerámica griega ática de figuras rojas que va a llegar a los diferentes establecimientos ibéricos como un producto de lujo, un producto de lujo que va a estar destinado tanto a las élites como a las clases dirigentes. Y aparece en dos tipos de escenas. En primer lugar, estas que tengo aquí recogidas, que son las escenas de Symposium, donde, como vemos, el instrumento va a ser tocado por las heteras o por las cortesanas, que habitualmente aparecen representadas de pie junto a los lechos de los comensales o pueden aparecer también representadas sentadas, en el borde de los mismos lechos. En este caso, bueno, la figura grande no está en el Museo Arqueológico Nacional, pero no fue encontrada en necrópolis ibérica. La imagen más pequeña sí corresponde a una crátera que fue encontrada en una de las tumbas de la necrópolis de Baza. ¿Qué tipo de sonidos, qué melodías o qué armonías entonarían? Bueno, pues se entonarían armonías frigias, que son armonías que van muy acordes con la situación en la que en ese momento se encuentra del simposio, porque lo que producen son sensaciones impetuosas y apasionadas. El otro tipo de escenas donde aparece representado el diaulós, en estas cerámicas áticas de figuras rojas documentadas aquí en la península, son escenas dionisiacas. En el caso de las escenas dionisiacas van tocados o están tocadas por sátiros, como los que aquí vemos representados. Les digo lo mismo que en el caso anterior, son vasos cerámicos que están en el Museo Arqueológico Nacional, pero no proceden de los contextos arqueológicos ibéricos, pero bueno, son representativas de ello. Y estos sátiros están representados formando parte del cortejo dionisiaco, integrado también por Ménades, como la que ven representadas en la imagen, que en muchas ocasiones están tocando también un instrumento musical, en este caso un membranófono, que sería un tímpano o un tambor de marco. Y entonaría el ditirambo, que vuelve a ser una canción lírica de carácter también entusiasta, con armonías frigias y por lo tanto produciría las mismas sensaciones impetuosas, que también por otra parte serían características de precisamente los cortejos dionisiacos. Bueno, pues estas imágenes del diáulós en estas cráteras con escenas de simposio y con escenas dionisiacas, es el primer acercamiento que van a tener los íberos a los instrumentos musicales de lo que sería la tradición mediterránea. Una pregunta también que nos debemos de hacer es si encontramos testimonios literarios que muestren el uso del aulós entre los pueblos protohistóricos peninsulares. Pues la respuesta es afirmativa. Aquí les he recogido dos textos de Estrabón. En uno de ellos dice, Los íberos durante la bebida bailan en rueda acompañados por flauta y corneta o también haciendo saltos y genuflexiones. Y en el otro fragmento de Estrabón, de la geografía, dice, De modo que los íberos sacrificaban al modo griego animales y no seres vivos como los cartagineses. Recogen su sangre ritual en una crátera o recipiente y atenúan los gemidos de la víctima con los cantos de los asistentes y el sonido de la flauta. Otra pregunta que nos debemos de hacer es si se han documentado arqueológicamente estos instrumentos musicales. Pues la respuesta vuelve a ser afirmativa. Y les traigo aquí la imagen de mayor tamaño. Corresponde a un fragmento de aulós que procede del yacimiento de Azaila, en Teruel. Está fechado entre los siglos IV y siglo I. Se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y ha sido dado a conocer recientemente por la profesora Raquel Jiménez, que les impartirá en la próxima conferencia, en el homenaje a Paloma Cabrera. En este caso, este fragmento de aulós, como os decía, es similar a los griegos. Ahí tiene las dimensiones, es una pieza realizada en hueso y iría complementada con anillos realizados en bronce. Bueno, pues se han documentado paralelos muy parecidos a lo que se intuye en este fragmento de aulós de época helenística, que son los dos ejemplos que acompañan a la imagen del fragmento de Azaila. Y también se ha interpretado como un aulós o como un silbato este fragmento realizado en hueso, decorado, que fue documentado formando parte del ajoar funerario depositado en el interior de esta urna cineraria, bueno, no urna, sino este calazos que tenía la función cineraria, del poblado de ibérico de Torre de la Sal. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos otros investigadores que piensan que se trataría de una cuenta de collar y yo creo que más bien estamos en este tipo de identificación que no en un aulós o en un silbato, aunque presente ese orificio. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es presentar este instrumento musical, pero agrupado en distintos tipos de escenas. Entonces, el primer grupo de escenas que les presento son lo que yo he denominado ceremonias cívico-religiosas en las que participa la comunidad. En este caso, estamos viendo la imagen del calazos de San Miguel de Liria, en Valencia, que popularmente siempre ha sido conocido con el nombre de danza bastetana. Se encontró en un departamento, en el departamento 12, que en concreto es un pozo ritual que forma parte de un gran complejo religioso. Si nos fijamos en la escena, está integrada por un primer músico que está tocando la tuba. A continuación aparece representada la Auletris y son los músicos que abren una comitiva que está integrada por tres varones y por cuatro mujeres que están danzando con las manos entrelazadas. La Auletris, concretamente, vemos que va vestida con una túnica que le cae hasta los pies, está ceñida con un cinturón y sostiene el instrumento musical, como vamos a ver en todos los ejemplos, siempre delante de lo que sería su cuerpo y, en este caso, la cabeza y el cuerpo los mantienen rectos. Luego vamos a ver otros ejemplos en los que la postura a la hora de tocar el instrumento es un poquito diferente. La escena, en este caso, aunque es una escena de carácter cívico-religiosa, fue interpretada quizá como una escena de boda. La novia sería la mujer que aparece representada con este pectoral más importante, más rico y estaría uniéndose al varón. Este tipo de danza, de manos entrelazadas, lo tenemos documentado en otros fragmentos cerámicos procedentes de San Miquel de Liria. En concreto, vemos este leves, también en este caso se conoce con el nombre del vaso del hombre de la sítula o de los bailarines. Está en el departamento 14, que sería la capilla de ese gran santuario que he mencionado anteriormente, un santuario formado por los departamentos 14, 12 y 13. En este caso, la escena de danza de manos entrelazadas está encabezada por un hombre y le siguen tres mujeres. Todos ellos, como veis, ven cogidos de la mano. A continuación, se han representado dos jinetes y le sigue un personaje masculino, que en este caso está tocando otro instrumento musical, que lo voy a mencionar junto con el diablo siempre, que es la tuba. Y, por último, un personaje que está llevando un recipiente. Bien, pues estas, como decía, estos desfiles o danzas de manos entrelazadas, habría que interpretarlos como celebraciones en las que toma parte toda la comunidad, o si no toda la comunidad, pues seguramente parte de ella. ¿Y qué función tendrían? Pues tendría la función de reforzar los lazos de carácter intracomunitario de esa colectividad cívica y hacerlo en torno, o cerrar firlas, por así decirlo, en torno a la élite dirigente. Les he traído otros dos vasos procedentes de San Miquel de Liria. Una es una tinajilla, que está en la parte inferior de la imagen, del departamento 16, que en este caso fue interpretada como una almazara, y que en este caso, bueno, es una escena también de carácter cívico, como os decía, pero parece que ha sido interpretada como un intercambio, un pacto, un intercambio de dones. Tenemos también este otro fragmento de un NOCOE, del departamento 25, que no se ha identificado muy bien la funcionalidad de este departamento, pero luego lo vemos representado en otros fragmentos cerámicos de otros yacimientos, como serían los procedentes de la Alcudia, en Elche, aunque en este caso llevan, como están viendo ustedes, palmas en las manos, o en el fragmento de Monastil en Elda. El segundo tipo de escenas está denominado como competición entre músicos. Está representado en este caso en NOCOE, también procedente de San Miquel de Liria, que popularmente se conoció con el nombre del vaso del combate de los flautistas, pero estudios posteriores han permitido observar que los dos no son flautistas, sino como están viendo en las imágenes de mayor detalle. Se trataría de dos músicos masculinos, dos hombres, y uno toca un diábulo, mientras que el otro está tocando una tuba. Como decía, la forma de sostener el instrumento es siempre la misma, delante, frente al pecho, con ambas manos, y generalmente las manos aparecen colocadas siempre a diferente altura. Con respecto a la tuba, a la que me he referido en el fragmento anterior, y ahora vuelvo a mencionarla aquí, comentar que en este caso es otro aerófono, es un aerófono, como están ustedes viendo, muy largo y agocinado, realizado seguramente en este caso en metal, y que está vinculado, está relacionado con la salpins griega, que la tienen ustedes ahí representada también en la imagen. En Grecia, en el ámbito griego, habría sido muy utilizada en el ejército y también en ceremonias religiosas, tanto en procesiones como sacrificios. El sonido era un sonido bastante grave y bastante potente, parece ser que era poco agradable escucharlo, y era tan poco agradable escucharlo que Aristóteles va a comparar el sonido de este instrumento con el bramar de los elefantes, así que debía ser bastante desagradable. Bien, el otro tipo de escenas donde aparece representado el diaulós son lo que yo he denominado juegos funerarios. Dentro de los juegos funerarios, yo voy a distinguir, por un lado, esta primera escena, los desfiles de guerreros en honor al difunto, que estarían representados en la crátera del Cigarralejo. Yo me planteo la pregunta si es posible que se esté representando un desfile que se realizaría antes de un enfrentamiento ritual entre iguales, un enfrentamiento ritual entre iguales para conmemorar la muerte de un miembro de la élite. Ahora, posteriormente, voy a comentar algún aspecto más relacionado con esto que acabo de decir. Es decir, en este caso aparecen dos varones, un nauléter y acompañado por un tañedor de lira. Dejo a un lado el tañedor de lira y van acompañados, como vemos, por cinco guerreros. Cinco guerreros que llevan un escudo en su mano izquierda, la lanza en la mano derecha y ninguno de estos guerreros, como pueden observar, van ataviados con cascos. Lo que llevan es una máscara con una nariz muy larga y una curvada hacia arriba. En este caso, el auléter tiene también el cuerpo recto, pero en los casos anteriores veíamos que tenían la cabeza recta. En este caso, la cabeza está ligeramente inclinada hacia delante. Un dato curioso es, si ustedes observan en el fragmento, y voy a poner esta otra imagen que es más simplificada de la iconografía anterior, si ustedes observan en torno a los escudos, en torno a las lanzas y en torno también a los instrumentos musicales, aparecen toda una serie de heces o de espirales que José María Pastor interpretó como si se quisiera representar el sonido emitido por esos instrumentos musicales. Él se dio cuenta que en otros vasos cerámicos, donde aparecían representados también instrumentistas, aparecía el mismo motivo musical. Lo vemos reflejado en estos dos ejemplos que he puesto, que una es la aulétris que aparece representada en el piso de la serreta de Alcoy, la otra es una aulétris también de un vaso de San Miquel de Liria y el otro dibujo corresponde a la crátera de la monomaquia documentada en Lezuza. El hecho que esas espirales, esas heces, aparezcan también en torno a los escudos, bueno, pues ha sido interpretado como que también se estaría evocando el sonido que sería emitido por estos guerreros y que seguramente irían acompañando los acordes de los músicos. Ahondando un poquito más en el auléter que aparece representado en la crátera de Cigarralejo, los carrillos los presenta hinchados y se ha pensado que quizá está representado en el momento de soplar. Incluso también se ha dicho que podía llevar lo que se denomina la forbella, que sería de momento la única que estaría representada o constatada para el mundo ibérico, pero que, sin embargo, si hacemos un repaso a las cerámicas griegas áticas de figuras rojas, en donde aparecen representados estos músicos profesionales, es bastante frecuente encontrarla. Como ven en la imagen, tanto en la cerámica como en la pequeña terracota que les he puesto, la forbella consiste en una tela, en una banda realizada en tela o realizada en cuero, que atraviesa horizontalmente el rostro, cubriendo, bueno, dejando la boca lógicamente al descubierto para poder encajar ahí las boquillas para poder hacer sonar el instrumento y sostenida en la parte superior de la cabeza y también en la parte posterior. Tenía una función o varias funciones. Por ejemplo, era evitar que los labios se pudieran resquebrajar por el esfuerzo del soplido. Luego también es bastante difícil soplar de la misma manera por los dos tubos y por lo tanto servía también para igualar ese envío del aire y moderar el soplido. Y sobre todo lo que más le fastidió a la diosa Atenea, que era disimular la inflamación de los carrillos y la deformación del rostro. Bien, en segundo lugar, quería mencionar dentro de los juegos funerarios, quería mencionar otro tipo de escenas que son los combates. Aparece representado en San Miquel de Liria, en el que popularmente se ha conocido como vaso de la danza guerrera, que fue encontrado en este caso en el departamento 41. El departamento 41 en este caso es una gran casa, una gran casa que tiene una acumulación enorme de materiales votivos. Y se ha pensado que la función que tendría esta casa sería la de preservar la memoria del grupo familiar, que quizá ese grupo familiar debió de corresponder a una familia principal de la comunidad edetana. Y también se ha pensado que se podrían haber realizado ceremonias colectivas de comensalidad, pero vinculadas con o teniendo un significado funerario. Como he dicho, este vaso durante mucho tiempo fue interpretado, la iconografía fue interpretada como una danza guerrera, pero quiero traer aquí a colación la interpretación que realizó el profesor Vendala, y es que se habría representado una monomaquia de guerreros acompañada por músicos y otra serie de figuras. Es que no sé qué me pasa, que no puedo, se me pasa, ahora, se me pasa la diapositiva, pero bueno, con esta está bien. ¿Le das a la luna? Sí. Ah, vale, mejor. Gracias. Bueno, como decía, lo que aparece representado es una lucha de hombres de alcurnia de un mismo pueblo o de un mismo lugar, que estarían enfrentados en una competición de carácter sacrifical, quizá, como decía, realizada con motivo de los funerales en honor a uno de sus iguales para garantizar esa vida en el más allá. Ay, no, sí, no, qué desastre, perdonadme. Bueno, sí, déjeme. Vale, venga, ya está. Venga, ahí. Venga, pues este tipo de escenas, este tipo de luchas, como decía, entre iguales, lo tenemos documentado en otra cerámica, que es esta pieza bien conocida por todos ustedes, documentada en Lezuza, en donde una vez más aparecen representados estos dos infantes en ese duelo singular y acompañados, como decíamos, por ese músico que está atañendo el doble aulós. Y volvemos otra vez a la representación de las eses, que podían estar haciendo alusión al sonido emitido, no solamente por el instrumento musical, sino también por el entrechocar de los escudos y de las falcatas. En este sentido, quería mencionar que puede haber un testimonio de estas luchas entre iguales en honor a un miembro de la élite en la conocidísima tumba donde se documentó la dama de Baza. En esta tumba forman parte de su ajuar funerario, como seguramente ustedes saben, hasta al menos cuatro panoplias formadas por falcata, escudo y lanza. Y como decía, hay investigadores que han interpretado que esta cantidad de armas serían testimonio de esos combates de parejas iguales en honor, en este caso, a la aristócrata o princesa heroizada, representada en la escultura y, como bien saben, también enterrada en ella. Testimonio de lo mismo serían los relieves de Osuna, en concreto el conjunto A, en donde en uno de los sillares aparece representada esta auletris que, por la vestimenta que lleva, las joyas que lleva, pertenecería a los sectores acomodados de la sociedad ibérica. Si se fijan en el detalle del rostro, el artista ha querido representar a esta imagen en el momento de estar soplando el instrumento musical, puesto que tiene los carrillos hinchados. Además, el labio superior se monta sobre el labio inferior. En este caso, se ha interpretado que esta auletris habría aportado el fondo sonoro a una confrontación de un duelo ritual entre dos jóvenes. En este caso, parece que los tubos serían de diferente longitud y siempre representado el instrumento delante del pecho y con las manos a diferente altura. Tenemos testimonios, además, de fuentes clásicas que hablan de estos enfrentamientos singulares en rituales funerarios. Por avanzar, no voy a hacer su lectura, pero sí que quiero hacer referencia a Tito Livio, a Piano y a Diodoro. Tito Livio lo que hace es describir los enfrentamientos a muerte de gentes principales aristócratas que los régulos íberos ofrecieron a Publio Cornelio Escipión africano en honor a su padre y a su tío Publio Ineo Escipión, donde expresamente dice que los que combatieron no eran esclavos, sino que eran miembros de la élite. En concreto, bueno, cita a Corbis y a Orsua. En la imagen es otro de los sillares que forma parte de este conjunto A de los relieves de Osuna, en donde, como decía, aparecen los guerreros combatiendo uno con el otro. Ese sería el conjunto de los sillares. Y las otras referencias, como decía, son de Apiano y de Diodoro, que en este caso lo que hacen es que nos hablan de los funerales de Viriato y en esos funerales de Viriato, bueno, dice que fueron de una gran pomposidad y, por lo tanto, hay que desmitificar la figura de Viriato como un pobre pastorcillo que andaba por allí, sino que realmente debía de ser un régulo de cierta importancia. Y, como decía, también habla de ese enfrentamiento, como os decía, en el entorno, en las cercanías de su pira funeraria. El cuarto tipo de escenas en las que aparece representado el diaulós es lo que yo he denominado narraciones de hazañas que nos están contando la iniciación de un héroe. En este caso, estaría representada en este vaso, que es un piso, documentado en el yacimiento de la serreta de Alcoy, conocido como vaso de los guerreros. Bueno, en este caso, la iconografía está integrada por un auletris. A continuación, hay un varón que está interrumpiendo la huida de un gran lobo, un gran lobo al que atraviesa con un venablo, y que, en este caso, ha sido esta escena interpretada como una lupomaquia, una cacería del lobo, una cacería de iniciación. A continuación, lo que he representado son dos jinetes que están persiguiendo a un ciervo, y esto representaría la enseñanza del arte de la hípica y también del arte de la caza. Y termina esta serie con dos guerreros luchando entre sí, que respondería al aprendizaje de las artes en el combate. En este caso, la auletris va vestida también ricamente, como todos los ejemplos que hemos visto con anterioridad, con esta túnica larga, un manto rematado por bordados, y luego, como curiosidad, lleva un gorro o un turbante del que le salen dos trenzas, dos trenzas que van adornadas con anillas metálicas. Este es un peinado característico de las jóvenes íberas. En este dibujito tan bonito que está hecho dentro del proyecto Pathwoman, vemos a una niña íbera con este característico peinado de trenzas rematadas por anillas, y el dibujo siguiente es momento de cortar las trenzas, que se cortarían en el momento de un rito de paso, del rito de paso de niña a mujer ya en edad de poderse casar. Y en los yacimientos arqueológicos, vamos, en los santuarios y también en las necrópolis, a veces aparecen estas anillas de bronce, que han sido interpretadas, como decía, como ese adorno extremo de las trenzas. Y este es otro dibujo también de Pathwoman, en donde las trenzas están ya depositadas junto a otras ofrendas en el santuario y hay otra niña que se las va a cortar. Y, por último, esta misma iconografía aparece en este relieve arquitectónico de un monumento funerario tipo Pilar Estela, que se encontró en el corral de Saus y vemos el mismo peinado. El vaso se encontró en el departamento F1, que, como en el caso que he comentado anteriormente, también está asociado a una de las familias dirigentes del poblado. Y, como decía, las escenas han querido representar como la iniciación de un héroe, que habría que interpretarlo o considerarlo como el ancestro de ese grupo dirigente local y sería el modelo de educación de los jóvenes. En el caso del instrumento musical, hay algunos autores que han propuesto que el remate final de este diaulós serían cabezas de lobo. Yo no llego a apreciarlo con nitidez realmente que se trate de cabezas de lobo, pero, bueno, si son cabezas de lobo, pues decían, los autores piensan que está indicando el papel, vamos, la importancia que tendría ese instrumento musical y también la singularidad de la propia Auletris. Para Raquel Jiménez, a la que he mencionado anteriormente, se trataría de pabellones añadidos que quizá potenciarían el sonido emitido por el diaulós. Otro tipo de escenas serían los rituales funerarios y en este caso traigo dos terracotas, una procedente de la necrópolis de la Albufereta, en Alicante, que vemos que es una Auletris cubierta con manto, en este caso no es una pieza ibérica, es una pieza importada del área cartaginesa y la otra pieza corresponde a una terracota que se documentó en la necrópolis del Cigarralejo, que es una, como ustedes están viendo, es una mujer que está tocando el diaulós y que debió de formar parte de un grupo integrado al menos por una o dos personas. En este caso, esta terracota fue estudiada por el profesor Blech del Instituto Arqueológico Alemán. Y ya por último, tendríamos las ceremonias de culto. En las ceremonias de culto, el toque del diaulós estaría representada en esta terracota de divinidad nutricia de la serreta de Alcoy, también de este departamento F1 que antes he comentado y cuya iconografía es bien conocida por todos, con la imagen de la divinidad nutricia, esta divinidad vinculada con la fertilidad y la fecundidad que está amamantando a dos niños y acompañada por dos grupos de oferentes, una mujer que está dejando su brazo sobre el hombro de un niño y al otro lado tenemos a los dos instrumentistas, en este caso un hombre y una mujer. Bueno, como hemos visto, en la mayoría de los casos se encuentra en manos femeninas y hay que decir que al sonido del diaulós habría que añadir también el sonido emitido por el movimiento de las telas, tanto de las túnicas como de los velos, incluso el tintineo de las joyas y en el caso que habíamos visto de la serreta de Alcoy, esas anillas de bronce también irían emitiendo sonido conforme la auletris iba tocando e iba avanzando. Se ha llegado a pensar que las mujeres de la aristocracia íbera podrían haber sido iniciadas en la música y además que habrían tenido una especialización musical porque, como decía, el tocar los instrumentos, bailar con estos vestidos y estas joyas, pues requeriría una práctica bastante específica. Y, bueno, señalar que las euletris desempeñarían, por lo tanto, un papel de gran importancia en ceremonias públicas de su comunidad, ya fueran bodas o fueran pactos, las hemos visto que formaban parte también del ritual funerario y de las festividades que se celebraban en honor a las divinidades. Por lo tanto, nadie duda ya, no solamente que las auletrices, sino que la mujer íbera, pues desempeñó, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de su vida pública y en el desarrollo de lo que es la comunidad cívica y la élite dirigente. Como ejemplo, quizá, del aprecio que la mujer íbera o las auletrices tenían a su instrumento musical, les traigo este relieve de huerta mayor, también que forma parte de un monumento funerario, en este caso, Turriforme, que está decorado, uno de los elementos que lo integran, con la imagen de mujeres. No he sido capaz de encontrar una imagen mejor de la que les he puesto. En este caso, me interesaría que se fijaran en la mujer que, a lo mejor, intuyen que está acostada. Bueno, esa mujer que está acostada lleva entre sus manos un diaulós y lo apoya sobre su vientre. Y, por lo tanto, como decía, la difunta se quiso representar con este instrumento musical. A veces estáñido también por hombres, como sería, lo hemos reflejado en este fragmento que les traigo a continuación. Bueno, quería ponerles, es muy poquito, para que escuchen el sonido del diaulós. Y ya enseguida paso a los instrumentos musicales de cuerda. No sabemos si tocarían exactamente esto, pero bueno, ese es el sonido emitido por este instrumento musical. Bueno, se hacen ustedes una idea de cómo sonaría. Bien, tengo que mencionar otros aerófonos, muy brevemente. Tendríamos que mencionar los cuernos, que estarían compuestos por un tubo cónico y una boquilla. Y, por ejemplo, lo encontramos representado, en este caso, el cuerno, en una urna de piedra de Torre de Benzalá. En esta urna de piedra vemos mucho mejor representado el diaulós que el cuerno, que lo llevaría el otro personaje. Y vemos que en el centro hay un ánfora que ha sido interpretada por, si no recuerdo mal, por la doctora Teresa Chapa, como el trofeo que se entregaría a una carrera de carros que estaría representada en otra de las caras de esta caja. Y aparece también representado este instrumento musical en el relieve de Osuna, conocido como córnicen. En este caso, forma parte del conjunto B. El conjunto B es más moderno, es del siglo I, que el conjunto A de la Oletris. Y, bueno, ha sido interpretado también, en este caso, como un herón. Si se fijan en el instrumento musical, es prácticamente circular. Llegaría casi a los 300 grados de circunferencia y el tubo va aumentando de tamaño conforme nos vamos llegando, va llegando a la parte distal. Como es un instrumento de grandes dimensiones, sería difícil sostenerlo. Y, por lo tanto, como ven, lo que se hace es que se coloca una barra central, como os decía, para facilitar la sujeción y también mantener la estabilidad del mismo. Es un instrumento que fue muy utilizado en el mundo etrusco y que, posteriormente, fue adoptado por los romanos. En este caso, este instrumento musical va acompañando una serie de relieves con demostraciones acrobáticas, como la que se ha puesto en imagen, y también escenas de luchas. En este caso, bueno, pues parece ser que estarían rememorando aquellas batallas en las que habría participado el héroe fundador de una estirpe que estaría allí enterrada. Y también aparece representado el cuerno en este fragmento de calazos del poblado de Castellillo de Ayosa, en Teruel. Bueno, es una escena que está dividida, es una iconografía dividida en dos partes. Una zona, una primera zona, donde hay un personaje sentado y una serie de guerreros que van acompañados por este instrumentista. Y luego, bueno, una escena de un combate también singular. Aquí podemos plantearnos, ¿se trata de un enfrentamiento bélico? ¿Volvemos a estar ante un duelo heroico celebrado al son de la música en el contexto de los juegos funerarios? Pues no sé decirles. Y como hallazgo de este instrumento musical, tendríamos que mencionar este pequeño cuerno, es de pequeño tamaño, de San Miquel de Liria, está hecho en hasta de ciervo. Y, como decías, es de muy pequeño tamaño y, por lo tanto, parece ser que el sonido sería poco intenso. Incluso, bueno, se ha pensado que podría corresponder a un instrumento de un niño que estaría aprendiendo su toque. Pero bueno, ya esto es mucha aventura. Y, por último, de aerófonos, quería mencionar las trompetas cerámicas de tipo numantino, como la que se ha encontrado en el Castellillo de Ayosa. No me entretengo porque la próxima conferenciante es una gran experta en este tipo de instrumento musical. Y también se habrían documentado en el mundo ibérico algunas flautas, como, por ejemplo, estos flamentos que pongo de San Miquel de Vinabre en Tarragona. Pasaríamos a los cordófonos, mucho más breve que el laulós. Los cordófonos incluyen, como tienen recogida, una o varias cuerdas tensadas que se ponen en vibración al ser punteadas, golpeadas o al ser frotadas. Y también dejando a un lado su filiación mitológica, que en este caso se atribuye al dios Hermes, que al final se lo da al dios Apolo a cambio del cuidado del ganado de vacas. Bueno, pues dejando aparte esa tradición mitológica, las liras son conocidas en las Islas Cícladas y van a confirmar esa influencia musical de Mesopotamia y Egipto en la civilización cicládica. Como muestra de ello, les he traído también esta escultura realizada en mármol que representaría a un tocador de lira. Y van a estar presentes en el mundo minoico y en el mundo micénico. Les he traído varios ejemplos de estas civilizaciones. Les he traído el instrumento musical que aparece en el sarcófago de Ajia Triada, el que aparece representado en este grupo de terracota, en donde aparecen unas mujeres con las manos entrelazadas en torno a una mujer que está tocando una lira. He traído también una lira realizada en marfil que procede de la necrópolis micénica de Menidi, en el Ática, y un fragmento de un fresco documentado en el salón del trono del Palacio de Pilos. En este caso, estos ejemplos del mundo minoico micénico son entre el siglo XIV y el siglo XII. Los elementos que componen la lira clásica estaría la caja de resonancia, como están ustedes viendo, que se realizaba con un caparazón de tortuga que podía ser adquirido en la India o también en la región del Peloponeso. Dos brazos que pueden estar realizados en madera o en cuerno de cabra salvaje. El travesaño y luego las cuerdas, que como ven tienen la misma longitud, tendrían diferente grosor y estarían realizadas en tripa retorcida. Y el número de cuerdas oscila según el momento cronológico en el que nos encontremos. ¿Cómo se tañía la lira? Pues la lira se podía tañir de varias maneras. Se puede tañir de pie y si el músico lleva el instrumento de pie, lo sostiene ligeramente inclinado hacia adelante. Para que no se cayera por el peso del instrumento musical, lo que se hacía es que se unía el instrumento musical con una banda al cuerpo del tañedor, del músico. Se podía tañir sentado, como estamos viendo en los otros dos recipientes que tienen en pantalla. Y también igual, ligeramente inclinado hacia adelante. Y ya es más raro, pero también aparecen algunas iconografías que ese instrumento se pueda tañir tumbado. Para tocar el instrumento se podían puntear las cuerdas con los dedos, pero en el mundo griego generalmente aparece punteado con un elemento que se denomina plecto. Y es el que llevan, sujetan en la mano las figuras que aparecen representadas en estos vasos cerámicos. Ese plecto también estaba atado al instrumento y, como decía, lo sostenía el músico con su mano derecha, mientras que con la izquierda iba amortiguando el sonido de las cuerdas. Es un instrumento musical por excelencia en la educación de la juventud aristocrática. Es un aprendizaje que fue defendido por Platón y por Aristóteles. En estos vasos también griegos de cerámicas rojas vemos escenas de educación, donde los jóvenes están aprendiendo a tocar la lira. Tanto Platón como Aristóteles rechazaron el aprendizaje del aulós, porque ya hemos visto que los sonidos que se emitían representaban ese lado dionisiaco, de la embriaguez y del éxtasis y, en cambio, la lira era representante de esa moderación y del control y del equilibrio mental. Estos dos autores van a rechazar, además, también, dentro de lo que es la familia de las liras, instrumentos musicales de cuerda de mayor número que los que presenta la lira clásica, como sería en el caso de la quítara y de la barbitón, que están representados en estas cerámicas. Para la península ibérica tenemos poquísimos ejemplos de representaciones de este cordófono. Les traigo estos dos ejemplos de terracotas. Por lo tanto, atestiguaríamos la presencia de este instrumento musical en los rituales funerarios. Esta imagen de mayor tamaño corresponde a una terracota que se encontró en la necrópolis ibérica del cabecico del tesoro y vemos que es una mujer que está, en este caso, tocando la cítara, no la lira clásica. La cítara forma parte de esa familia de las liras. La caja de resonancia es una caja de resonancia elíptica y, como decíamos, está tañendo las cuerdas con la mano derecha y la mano izquierda la tiene por detrás del instrumento musical para amortiguar, como decía, el sonido. Los paralelos de esta terracota los encontramos en la necrópolis de Cartago, que es la imagen que les he colocado en la parte superior. Y el otro ejemplo de representación, en este caso, sí, parece ser de lira clásica, sería este fragmento de terracota de la necrópolis del cigarralejo, que les comenté que había sido también identificada como tal por el doctor Blech. Y lo que estamos viendo es la parte superior de una lira, vemos los extremos finales de lo que serían los brazos y el travesaño. Y, bueno, el profesor Blech piensa que sería llevada por una mujer en su brazo izquierdo. La cronología es del siglo IV, siglo III. Y estaría también presente el uso de la lira en los juegos funerarios. Vuelvo a poner nuevamente esta crátera del cigarralejo. Si se fijan en este caso en la lira, tiene una caja de resonancia circular, los brazos son ligeramente curvos, están rematados en una espiral, se conserva bien el travesaño y se anudan cuatro cuerdas. También, si se fijan, el tamaño del instrumentista es muchísimo más pequeño que el resto de figuras que componen el vaso. Y don Emeterio Cuadrado, que fue el primero que dio a conocer este vaso cerámico, bueno, pues él pensó que podría quizá haberse representado a un niño o haberse representado a un enano. Incluso, bueno, se ha llegado un poquito más allá y dice que quizá se le habría figurado con la boca abierta y, por lo tanto, que podría haber existido esa intencionalidad de presentar al personaje tan yendo y cantando a la vez. Y otro ejemplo de representación de lira lo tenemos en estas monedas acuñadas en Cárvula, en Almodóvar del Río, en donde en el reverso de las monedas aparece representada la lira y la leyenda Cárvula y en el anverso la representación del dios Apolo. Quizá esta lira habría sido el emblema de la ciudad y el dios tutelar habría sido el dios Apolo. Como vemos en lo que es la cultura ibérica propiamente dicha, apenas aparecen documentadas o representadas liras, pero sí van a ser muy frecuentes la representación de un cordófono denominado como formings, que sería el precedente de la lira clásica y aparece en las estelas del bronce final. Aquí les traigo tres ejemplos de estas estelas del bronce final, pero voy a ponerlas más detalladamente, pero sin detenerme en ellas porque enseguida ya voy a ir concluyendo. Esta formings es mencionada por Homero y Homero cuando la menciona en la Eliada y en la Odisea dice los siguientes epítetos, dice es hermosa, diestra, maravillosa, melodiosa, dulce y por lo tanto lo que muestra es la alta consideración y el aprecio que el pueblo griego había tenido hacia este instrumento musical, un instrumento musical que era el que acompañaba el canto de los aedos. Las imágenes que les traigo corresponden a cerámica griega del periodo geométrico en torno al siglo mediados del siglo VIII en donde vemos que en estos vasos que suelen aparecer en contextos funerarios aparece representada la lira acompañando a estas escenas de danzas de manos entrelazadas. Bien, simplemente voy a ponerles algunos ejemplos para que vean con mayor detalle la representación de las liras. Esta es la estela de luna que fue documentada en la provincia de Zaragoza, muy lejos de lo que sería la zona nuclear de aparición de estas estelas decoradas. El instrumento musical fue estudiado por primera vez, publicado por primera vez por el profesor Vendala con mucho detalle. Es quizá la representación de lira con más detalle que aparece representada en las estelas del suroeste hasta tal punto que a través de la arqueología experimental se han hecho reconstrucciones de cómo podía ser esta lira representada en la estela de luna. Y también muy brevemente les voy a poner por qué se han hecho con la réplica, se ha tocado y por lo menos podemos escuchar cómo sería el sonido. No sabremos si tocarían esto, pero el sonido es el que se ha sacado. Bueno, otros ejemplos de estelas donde aparece representado el instrumento musical tendríamos la estela de los llanos, la estela de Higuera la Real, la estela de Quinterías. En este caso me detengo un poquito más porque si se fijan ustedes la lira está muy próxima a la representación del guerrero, parece que está cogiendo, sosteniendo la lira. Y esto me interesa por lo siguiente y es que podríamos pensar que el sonido de la formis quizá acompañaría los cánticos que se realizarán durante el ritual funerario. Si es que consideramos que las estelas de guerreros o las estelas decoradas del suroeste formarían parte de la señalización de tumbas, tendrían ese carácter funerario. También nos preguntaríamos si se ensalzarían las gestas de los guerreros que allí estaban representados. De época posterior tenemos un testimonio de Estrabón y él dice que los turdetanos poseían recopilaciones de la antigua memoria escritas en prosa y en verso. Entonces, podríamos también preguntarnos si esa recopilación de esa memoria escrita podría haber sido una continuidad de la épica tartésica que habría sido transmitida de generación en generación. Otro ejemplo es la estela de Jerez de los Caballeros y otro ejemplo más con representación de lira sería la estela de Cortijo de la Reina. En este caso, sí asociada a un contexto de enterramiento. En los otros casos, ya digo, que siempre aparecen descontextualizadas. Sin lugar a duda, las liras aparecen en el contexto de esos ajuares, de los grandes personajes que van acompañados por las armas, van acompañados por los carros o por otros objetos de lujo como son los peines o, por ejemplo, los espejos. Y yo me pregunto que si representarían el dominio de la composición poética y de la música por parte de la élite. Esto me da pie a hablar de este vaso donde aparecen representados Tetis y las Nereidas que están llorando la muerte de Aquiles, donde vemos que una de estas mujeres está sosteniendo una lira, una de las mujeres que asiste a una escena de exposición del cadáver, del cadáver de Aquiles, una escena de prócesis, y nos está indicando que Aquiles habría sido enterrado con este instrumento musical, con la lira. Sabemos, a través de la heliada, que el centauro Quirón adiestró a Aquiles en el manejo de las armas, en el arte de la elocuencia y también en la música. He acompañado esta imagen con un lequito ático de figuras negras donde aparece representado Peleo, el padre de Aquiles, aparece Aquiles niño y aparece el centauro Quirón. Es una escena en la que le está adiestrando en la caza y la imagen de abajo es un fresco procedente del culano donde aparece representado Quirón precisamente enseñando a Aquiles el manejo de la lira. Lógicamente, el ejemplo de educación aristocrática está basado en la educación que habían tenido los héroes y también en este sentido quería mencionar esta necrópolis de Metaponto en donde las élites dirigentes se enterraron junto con sus liras. No se ve muy bien, pero sobre una de las piernas del personaje que está aquí enterrado se ha documentado un caparazón de tortuga. Entonces, como decía, la modo de educar a los héroes es el modelo de educación de las élites dirigentes. Ya voy a terminar. Con respecto a los idiófonos, no tenemos constatado para la cultura ibérica la presencia ni de los istros, ni los címbalos, ni tampoco la presencia de los crótalos. Es solo de idiófonos. Tendríamos representados cascabeles, como estos que aparecen en Samiquel, en Gerona, perdón, me quedo sin voz, y las campanillas. Las campanillas aparecen en contextos arqueológicos y aparecen representadas, como vemos en estas imágenes, formando parte de los aderezos y de los atalajes de los caballos. Y para la cultura ibérica tampoco tenemos documentados membranófonos. Sí que están presentes, sin embargo, en los ámbitos fenicio-púnicos de la isla de Ibiza. En este caso, se trata de los denominados tambores de marco, que estarían realizados, como su nombre indica, por un marco de madera y una o dos membranas. Estos instrumentos, que aparecen figurados formando parte de estas terracotas, fueron estudiados por López Bertrán y García Ventura. Ellas distinguieron dos grupos. Por un lado, distinguieron representaciones de instrumentos de estos tambores de marco de pequeño tamaño, que como ven, están sostenidos delante del cuerpo, con las dos manos, y lo que se preguntan es si están en posición de toque o pueden estar siendo presentados como ofrenda para introducirlos en el interior de las tumbas. Este es un dibujo también cogido de uno de los calendarios de este grupo de investigación de Patswomen, en donde vemos representada esta manera de coger el instrumento musical. Y, en la misma, perdón, no he dicho, las terracotas son procedentes de la necrópolis de Pus del Molins. En este caso, no solamente proceden de la necrópolis de Pus del Molins, sino también del santuario de Escuirán. En este caso, el instrumento, como ven, está sostenido junto al cuerpo, es de mayor tamaño y está sostenido por la mano izquierda y está siendo percutido por la mano derecha. Y también la posición de una de las piernas, ligeramente flexionada, pues ha hecho pensar que, a la vez que tocaban el tambor de marco, estarían también danzando. Voy a ponerles también esta otra imagen de una escena de santuario, también del mismo grupo de investigación de Patswomen y también recogido en uno de los calendarios. Y, bueno, el caso es que, en el caso de este instrumento musical, siempre aparece en manos femeninas y, como el resto de instrumentos musicales, parece que son mujeres que debían de pertenecer o que debían de tener un alto rango. No me quiero ir de la isla de Ibiza, sin mencionar que aquí también fueron documentadas terracotas de mujeres que están instrumentando el diáulos, aunque también aparece en manos de sátiros. Bueno, hemos podido observar cómo la música, acompañada de la danza, pues fue una manifestación artística que tuvo una gran importancia en las sociedades del pasado, pues fue transmisora de valores culturales, sociales y religiosos. La música es uno de los vehículos más importantes para expresar emociones. Nunca olvidemos poner música en nuestras vidas, pues con música hemos bailado, reído, llorado, recordado, besado, amado. En definitiva, con música hemos vivido. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.